Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. Hola, hoy estoy enojado, por culpa del cáncer visual que me agarro este video. Y lo tengo que ver varias veces mientras hablo del video, que ganas de pegarme un tiro en las bolas. Bueno voy a desmentir este video de genial, un video que trata de la aventura de una planta en un mundo de anacronismos biológicos y mentiras en la tierra. Ahora si, comencemos. Ah, soy Fernando, Fern para los amigos. Bueno, aquí podemos ver el tono infantil que tiene este video. Y por cierto, esa planta se llama Zika, o Zikada, una planta que se considera un fósil viviente. Continuemos. Y hoy es mi cumpleaños, yujuu. Para celebrar este día me gustaría llevarte a un viaje por mi vida, por todos los 360 millones de años. Bueno, aquí tenemos el primer error, las Zikadas vivieron hace 290 millones de años, no hace 360 millones de años, y esperen que hay peores errores. Hace 3 mil millones de años fue cuando apareció la primera bacteria fotosintética. Segundo error, la primera bacteria sintética apareció hace más de 4 mil millones de años. Bien vale la pena mencionar los primeros hongos terrestres que comenzaron a crecer hace 1300 millones de años. No encontré información de esto, pero me chupa un huevo porque este video tiene tantos errores, que es normal que te equivoques hasta diciendo cual fue el primer hongo. Habla pasado muy mal cuando la tierra se cubrió por completo de una gruesa capa de hielo hace 850, a 630 millones de años. Ja, en esa época no hubo glaciación, eso ocurrió hace 2100 millones de años, hay algo en este video en el que podrás tener razón. Voy a adelantar el video, ya que hay cosas en las que no estoy seguro si son verdad o mentira, entonces para no mentir, adelantaré el video. Tiempo los tiburones se parecían más a unas anguilas enormes que a depredadores mortales con forma de torpedo. Espera, acabas de poner un tiburón marquillo, anda a la puta que te remilparió. Fuera en broma, en esa época no habían tiburones iguales a los de ahora. Fue hace 350 millones de años cuando vi una criatura que nunca había visto antes. No sé qué animal prehistórico es ese, pero se nota que agarraste a un dragón de cómodo, y lo hiciste pasar por animal prehistórico. No sé soy, no aparece hasta hace 305 millones de años. Perdón, pero la primer serpiente de la historia habitó hace 150 millones de años. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer otros tipos de reptiles. Los antepasados de los cocodrilos, serpientes, tortugas y tuáteras modernos. El primer cocodrilo vivió hace unos 200 millones de años, la primera tortuga habría vivido hace 260 millones de años, y te dije que no había serpientes en esa época, 3 errores en unos pocos segundos, increíble. 251 millones de años, y 5 millones de años después los primeros ictiosaurios, con sus pequeños cuerpos a... Por fin en algo tienes razón, bravo. Esperen un segundo. Dijiste que hace 251 millones años habían peces, y 5 millones de años después apareció el primer ictiosaurio. No, el ictiosaurio vivió hace 251 millones de años, y no 5 millones de años después de esta época, estuviste por poco de acertarla. 252 millones de años, tenía una cabeza pequeña sobre un cuello largo, y no tienes idea de cuán flexible era ese cuello. La criatura de 6 metros de altura también era bastante alta. Listo, no chau gente, me voy a la reconcha de mi madre, no aguanto más, soy icadictes y me des... Una mentira, pero debo de admitir que esto fue una de las cosas que más me molesto del video. ¿Cómo mierda ibas a decir que el primer dinosaurio, media 6 metros de altura? A ver, como tal no se sabe cuál fue el primer dinosaurio de la historia, pero el más basal es el eoraptor, y este ni llegaba a metro de alto. Además, ningún dinosaurio fuera cual fuese, no podría tener esa altura, porque tardaría años de evolución a adaptar ese tamaño, y esperen, fue a comer hojas, y pusiste al velocirautor de Jurassic Park. Hola si, fabrica de pendejos no. Se les escapó uno. Los animales que se alimentaban de estos árboles también se volvieron... ¿Cómo decirlo? Descomunales. Pones de fondo a un Triceratops, y lo que me imagino que es un Brachiosaurus conviviendo en la misma época, Triceratops vivió en el Cretácico y Brachiosaurus en el Jurásico pendejo. Estaba pavimentado para que muchos dinosaurios, como el T-Rex y el Estegosaurio, entraran en su edad de oro. Lo que faltaba, Estegosaurus y T-Rex conviviendo en la misma época, T-Rex habitó en el Cretácico, y el Estegosaurus en el Jurásico, ¿quieres que te lo aclare de nuevo? Ay, ¿puedes sentir eso? El suelo estaba temblando. Ay, a mis raíces no les gusta esto en lo absoluto. Ah, ya veo, ese es el primer diplodó... Ja, 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 miren como come con su cuello todo deformado XD. Oye, casi me pisa señor. ¿Estás caminando aquí? ¡Uy qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ajajaja, ajajaja, 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 ¡qué gracioso! Amigos, vecinos, familia... Fue una extinción masiva lo que ocurrió hace 65 millones de años. Acá entra otra ola de errores. El típico error de que los dinosaurios... Se extinguieron hace 65 millones de años, en realidad se extinguieron hace 66 millones de años. eliminó a todos los dinosaurios otro error no extinguió a todos los dinosaurios los dinosaurios supervivientes fueron los avianos al cual tú no les pusiste plumas hijo de tu repustísima madre y probablemente tú también tuviste que haber muerto pero qué conveniencia sigues vivo bueno al menos los pájaros han sobrevivido y todos los días me animan con sus canciones melódicas los pájaros no han sobrevivido los dinosaurios avianos sobrevivieron y se convirtieron en aves una mejor frase hubiese sido por lo menos muchos dinosaurios sobrevivieron y se convirtieron en aves y fin de la historia a 55 millones de años vi una criatura extraña tenía una cola larga trepaba los árboles cercanos usaba sus pulgares y tenía una familia más tarde descubrí que era el primer primate me da gracia que tú pusiste un modelo de un mono cuando en realidad el primer primate los plesiodapis eran parecidos a ardillas aunque eran primates y esos primates vivieron hace 55 millones de años felicidades no has dicho un error aunque eso no quita los 558 errores de antes y los 459 errores que me tocan resumir con un cuerpo musculoso delgado y poderosos dientes bueno tengo suerte de que los primeros gatos comieran carne los primeros gatos habitaron hace 100 y 9 mil años de alguna manera pero no el animal que vi tiene un cuerpo enorme cubierto de piel una larga trompa y unos largos colmillos curvos era el mamut y apareció en la tierra hace aproximadamente 4,8 millones de años felicidades acabas de decir algo verdadero luego de 250 años hace unos 4 millones de años vi a una de las primeras criaturas que se parecían un poco a ti mi amigo era una australopithecus se cree que vivió hace 3,9 y 3 millones de años aunque hay una pequeña probabilidad de que tengas razón como habilis no se parecía mucho a la gente moderna pero sólo espera no se parece a la gente moderna y pones a un modelo de un neandertal y no de un homo habilis así se veían los homo habilis y no así como un neandertal y acá acaba el vídeo y la planta está de mierda vive en una maceta cuando tendría a haberse muerto después de millones de años bueno este fue el vídeo de hoy si dije un error pueden corregirme en los comentarios y recuerden seguiremos con esta serie de desmintiendo a genial bueno soy ikadictes y me despido